Muy buenas amigos de Cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón. Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis muñecos, mis cromos, mis colecciones y mis historias. Venga, empezamos. Venga, empezamos. Bueno, diferentes cosas. Luego, la verdad que lo dejé ahí parado y hemos seguido viendo colecciones y no hemos continuado con ese tipo de vídeos. Pero el otro día, hablando con mi amigo Don Cromito, me propuso una cosilla y antes de hacerlo os quería explicar. Ya lo habréis visto en el título y os quería explicar qué es un break. Un break o un break o como lo queráis pronunciar, vamos. Bueno, seguro que los que lleváis tiempo coleccionando ya os habéis hecho a ese tipo de términos como qué es una refractor, qué es una paralel, qué es un break. Bueno, pues ya os habéis hecho y sabéis, entendéis cuando oís esas cosas. Pero habrá otros que os habéis iniciado hace poco en el coleccionismo y que oigáis estos términos y no sepáis muy bien de qué se está hablando. A mí me pasaba lo mismo y a mí todo hoy en día sigue habiendo cosas que no llego a entender. Pero bueno, ¿qué es un break? Un break consiste en que el organizador del break os enseña un producto, en este caso vamos a poner el ejemplo que sería esta caja, os enseña la caja, el producto, vamos. Y os dice, bueno, vamos a ver, esta caja que contiene 24 sobres, vamos a suponer que está valorada en 40 euros. Vamos a suponer, 40 euros y buscamos 20 participantes, 20 participantes a 2 euros cada uno. Como veis, son 20 a 2 euros, son 40 euros, lo cual en la caja aquí nadie se está haciendo negocio ni nadie está ganando con este, con este, bueno, vamos a decir sorteo o evento, vamos. Bueno, pues hemos dicho 20 suscriptores o 20 participantes a 2 euros, 40. Esos 20 participantes, antes de empezar el break, lo que se hace es que se sortean, por ejemplo, los equipos de la liga. Aquí van a salirnos jugadores de diferentes equipos, que en realidad la liga tiene 20 equipos, así que se sortean los equipos y a cada uno le toca un equipo. Imaginaros que a mí me toca, vamos a poner el Atlético de la Ligao. Bueno, pues entonces, a cada uno le toca un equipo. Ha pagado 2 euros por participar, hay gente que igual dice, no, yo quiero 2 participaciones. Bueno, pues paga 4 euros y tiene entonces 2 equipos. Le han tocado, vamos a decir, 2 números para el sorteo, pues tiene 2 equipos. Entonces, como sea lo fácil, tenemos 20 suscriptores, 20 participantes y los 20 equipos. A cada uno le ha tocado un equipo. Bueno, se empiezan a abrir los sobres y se empiezan a sacar los cromos. Entonces, yo que tengo el Atlético de la Ligao, todos los cromos que salgan en esta caja del Atlético de la Ligao serían para mí. Puede ser que tenga suerte y, como habéis visto en las aperturas que hemos hecho, y de repente me salgan 7 o 8 jugadores del Atlético de la Ligao. Pues bueno, pero puede ser que solo salga uno. Esto es una, bueno, una lotería. En primer lugar, tenemos la lotería de qué equipo nos toca, porque no vamos a elegir equipo, sino que va a ser en sorteo también. Entonces, nos toca un equipo, nos puede gustar o no, habrá quien esté deseando que le toque el Barcelona, o que le toque la gran sociedad, o bueno, se hace el sorteo y te toca el equipo que te toca. Y luego, una vez ya que tú tienes tu equipo, se abren los sobres y se va viendo qué jugadores salen. Puedes tener suerte que te toquen muchos, que te toquen buenos, que te toquen pocos, que te toquen malos. Bueno, pues eso es un poco la esencia de lo que es el break. Normalmente, cuando se hace un break, no se hace con cajas de este tipo de la colección de Megacraft de esa temporada, porque estamos hablando de una caja que vale eso de 25 o 30 euros, no me acuerdo muy bien. Normalmente se suele hacer con productos pues un poco, un poco caros. Productos que, bueno, que nosotros individualmente igual no vamos a ser capaces de comprarnos. Una caja, por ejemplo, de Chronic Race o de Prince o de Select, una caja que igual vale 300 euros, 400 euros. No vamos a tener, yo por lo menos, la posibilidad de comprarnos la caja entera para disfrutar de esos probos. Entonces, bueno, pues se compra una caja de esas. Como hemos podido ver hace poco, los breaks que ha estado haciendo mi amigo David de Canal Ocio, unos breaks cojonudos que la verdad yo se me ha pasado, no me he enterado y me hubiese gustado participar. Últimamente ando un poco desconectado del Discord de Papadri y pues no me he enterado, estaré más atento a ver si consigo entrar en algún. Y bueno, pues en esos breaks se han abierto cajas de un valor considerable. Entonces, claro, si por ejemplo cogemos una caja que vale 400 euros, si está ahí 20 participantes, cada participante a 20 euros, pues bueno, ahí ya estamos llegando a pagar lo que es la caja. Entonces, por 20 euros podemos tener la suerte de que nos toque un jugador de ese tipo de cartas, que son, bueno, cartas un poco exclusivas, un poco caras, y de esa manera incluir en nuestra colección ese tipo de cartas. Cuando en realidad nosotros, individualmente, pues adquirir una caja de esas, pues nos supone un dineral. Entonces, bueno, eso espero que hayáis entendido lo que es un break. Allí hablando el otro día con Don Cromito, me propuso que igual, pues podíamos organizar un break aquí en el canal. Lógicamente no vamos a empezar por ese tipo de cartas, que son tan caras, digamos, porque no sé cuántos participantes vamos a conseguir reunir, ni lo que estaréis dispuestos a gastaros. Entonces, bueno, lo primero que quiero es sondear un poquito entre vosotros, a ver quiénes, me dejéis en comentarios quiénes estaríais dispuestos a participar. Y, por ejemplo, hemos pensado en empezar, pues, con algo, bueno, no demasiado caro, digamos, que es esta cajita que vais a ver ahora de Kronikers, que vale 54 euros. Es una caja en la que vienen 15 cartas, 15 cartas de jugadores de la liga. Entonces, bueno, habíamos pensado que si conseguimos 10 participantes, 2 ya seríamos Don Cromito y yo, o sea, faltarían 8, a 6 euros cada uno, a 6 euros, 10 serían 60 euros. Bueno, bueno, 60 euros estaría pagada lo que es la caja esta que veis, la de Kronikers, estaría pagada la caja y estarían pagados los envíos más o menos, porque suponiendo que si son 15 cartas y vamos a ser 10 participantes, habrá gente que va a que le toquen 2 cartas o 3 cartas y habrá gente que no le toquen ninguna. Entonces, bueno, suponiendo que van a ser, como si me tocan a mí, no voy a tener que enviarlas ni a Don Cromito, van a ser como mucho, 8 envíos de poco peso, que van a ser, no van a llegar a 0,70 o una cosa así, pues bueno, yo creo que con los 60 euros está cubierto lo que vale la caja y lo que serían los portes. Y si sale algo más, bueno, pues lo pierdo yo, lo asumo, no hay ningún problema. Pero claro, hay que buscar 8 participantes, la participación sería 6 euros, se sortearían los equipos, sortearíamos los 10 primeros equipos de la clasificación de la liga del año pasado y los 10 de la segunda mitad de la tabla, con lo cual cada uno tendría, pues digamos, un equipo de los 10 primeros y un equipo de los 10 segundos. O sea, cada participante por 6 euros tendría 2 equipos de la liga. Ahora, se abriría el sobre, sacaríamos los 15 cromos y bueno, pues ya os digo, puede haber. Desde luego no hay 15 y somos 10 participantes, pues la media sale a 1,5 cromos por cada uno. Lógicamente nadie se va a llevar medio cromo. Habrá gente que se lleve 2 cromos, habrá gente que se lleve uno y seguramente habrá quien se quede sin nada. Puede ser, puede ser, es lo que tiene, bueno, lo que tiene este tipo de eventos. Te puede tocar algo bueno, como te puedes ir con las manos vacías. Entonces ya os digo, la caja son 54 euros, vamos a suponer que con los envíos luego posteriores nos pondríamos en los 60, así que 10 participantes a 6 euros cada uno. Ahora mismo yo esa caja no la tengo, si es verdad que la vamos a comprar, si conseguimos reunir esos 10 participantes haremos el break y si no, pues bueno, haremos el break entre Don Cromito y yo o los que se quieran apuntar. Ahora asumiremos la pérdida, pero vamos, vamos a empezar con algo un poquito sencillo, dentro de lo que cabe, son 54 euros la caja y no nos vamos a meter en una caja de esas de 400 euros cuando en realidad no sé cuánta gente voy a conseguir reunir. Ya os digo que en el canal de David, de Canal Ocio, se han visto unos breaks de unas cajas impresionantes con unos cromos chulísimos, pero claro, ahí había un montón de participantes, creo que con temas de 26 o 30 participantes y cada uno creo que había pagado 20 euros por participación, así que estamos hablando ya de unas cantidades y unas cifras que yo no sé si voy a ser capaz de reunir con la cantidad de seguidores que tengo aquí en el canal. Pero bueno, por eso mismo os quiero preguntar, ¿quién estaría dispuesto a participar? Ahora que tengamos la caja y lo agradecemos y por 6 euros participaría en este break. Me lo vais poniendo y así yo voy, bueno, pues me voy haciendo la idea si vamos a poder hacerlo, si vamos a conseguir reunir esos 10 participantes y bueno, y vemos a ver qué pasa. Ya os iré informando según vayamos viendo en los comentarios, de momento que sepáis que yo la caja la voy a comprar, o sea que lo ponemos en marcha. Otra cosa es, cuando ya conseguiamos reunir a los 10, os diré para hacer el pago de los 6 euros y entonces ya nos pondremos manos a la obra y yo creo que, pues bueno, en cosa de un mes o así podríamos estar en ello ya. Bueno, después de haberos dado toda esta chapa y haberos explicado lo que es un break o un break, como queráis decirlo, pues por hacer algo y mostraros algo y no quedarnos aquí sin nada, lo que voy a hacer es mostraros, si os acordáis de aquel botín que reuní al principio, del que comentamos, tengo aquí algunos cuantos cromos de la liga este de la temporada 2014-2015, que, bueno, que voy a incorporar a la colección, los tenía ahí en ese montón que todavía sigo teniendo de cromos que tengo que ir ordenando e incorporando a la colección y así que, bueno, pues os voy a mostrar qué cosas tenemos aquí de la liga este del 2014-2015 y que incorporamos a la colección. Así que, bueno, venga, vamos a ello. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, empezamos por el primero, que es una cartita del Getafe, cartita de dos jugadores, resumen 2013-2014 y nos sale Pedro León, el que más jugó, 2.921 minutos, y el máximo goleador, Lafita y Pedro León, 7 goles. Bueno, yo creo que es un resumen de 2013-2014 del Getafe. No me gustan a mí mucho estos cromos con dos jugadores así, pero bueno. Vamos con otro, lo mismo, otro cromo doble, en este caso de Sergio Busquets, el que más jugó, 2.652 minutos, y el máximo goleador, Messi. En el Barcelona, 28 goles, en esta temporada 2013-2014. Bueno, cartita, bueno, Zaldúa, de la Real Sociedad, lateral, vale. Márquez, verdadera, de la Real Sociedad, centrocampista, ya no está en la Real Sociedad, pero bueno. El escudo 2-1. El escudo del Murcia, bueno, del Murcia no tenemos muchas cositas, y creo que lo poco que tengo es un escudo, y no sé. Un poco más, ¿eh? Del rayo vallecano, Aquino. Del Almería, Fran Vélez. Ricardo Costa, del Valencia. Juan Carlos, de la Granada. Bueno, otro cromo doble, resumen de 2013-2014, del Villarreal. En este caso, Mario, el que más jugó, 3.240 minutos, y Uche, el máximo goleador del equipo con 13 goles. Del Villarreal también, Cani. Del Villarreal, Jaume Costa. Del Villarreal, Pina. Del Villarreal, Mario. Bueno, pues sí que no están saliendo, ¿eh? Jugadores del Villarreal. Del Deportivo, Manuel Pablo. Yo, bueno, todavía me acuerdo yo, las imágenes de la grave lesión que tuvo, ¿eh? Cómo se rompió el... Se fue el muro del Peroné, uno de los dos, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero fue terrible, ¿eh? Aquellas imágenes de la lesión. Creo que fue el Manuel Pablo, el Deportivo, sí, sí. Bueno, otro cromo doble del Deportivo, Juan Domínguez, el que más jugó, 3.491 minutos, y Borja Bastón, con 10 goles, el máximo goleador. Del Español, David López. Del Español, el portero, Pau. Bueno... Del Español, Sergio García, un mítico, ¿eh? Del Español, del Celta, cromo doble, Joel, el que más jugó, y Lolito, máximo goleador, 14 goles. Augusto Fernández, del Celta. Antunes, del Málaga. Cromo doble del Málaga, con Caballero, el que más jugó, y Santa Cruz, máximo goleador, con 6 goles. Del Córdoba, Juanlu. Del Córdoba tampoco tenemos muchos cromos, así que bueno, mal. Otro del Córdoba, doble. Abel, el que más jugó, y Sisco, con 10 goles, el máximo goleador. Y el último, del Córdoba también, López Naray. Bueno, pues estos son esos cromos, de la Liga Este, de la temporada 2014-2015, que tenía ahí guardados, y que bueno, que vamos a incorporar la colección. Ahora los ordenaré cada uno en su sitio, en su correspondiente álbum. Cada uno con sus compañeros de equipo. Y bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, en el que os he intentado explicar lo que es un break. Que seguramente, pues lo habréis visto en otros canales, habréis visto canales en los que se hacía el break. O habréis visto a gente que mostraba cromos y decía, bueno, pues este lo conseguí en un break. Y os habéis preguntado, ¿y qué? ¿Cómo que lo ha conseguido? ¿En dónde? Pues en un break, ya os he explicado lo que es. Más o menos es una especie de compartir una caja entre diferentes usuarios. Y a ver qué le toca a cada uno. Y bueno, pues como os he explicado, mi intención es hacer el break con esa caja de 54 euros. Así que intentaría conseguir 8 participantes, porque 2 ya están, que son Don Cromito y yo. Así que con 8 más haríamos 10, a 6 euros cada uno. Entonces, por favor, de ahí dejadme en comentarios quién estaría dispuesto a participar. De momento yo voy a comprar la caja, y cuando llegue el momento, pues bueno, ya os hablaré. Os hablaré, os comentaré cómo hacer el pago. Y bueno, y si conseguimos esos 10, pues en unas semanas, pues haremos ese break. Y a ver si tenemos suerte y a ver qué nos toca. Primero tengo que conseguir la caja, pero bueno, estoy ya en ello. Y bueno, ya os iré informando, pero de momento vosotros me vais dejando en comentarios quién estaría interesado en participar. Bueno, pues lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Si no estáis suscritos, suscribiros. A ver si seguimos subiendo, que está la cosa ahí muy parada, muy parada. Pero bueno, es lo que hay. Y nada, nos vemos en unos días con alguna otra cosita. Y nada, hasta pronto.